Estadísticas e histogramas de Excel con diferentes tamaños de cubo, prepárese respirando profundamente, manteniéndolo durante 10 segundos y esperando una exhalación suave y relajante. Aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro, está bien porque básicamente lo construiremos a partir de una hoja de cálculo en blanco. Así que puede comenzar con solo una hoja de trabajo en blanco, pero si tiene acceso a este libro de trabajo, hay tres pestañas a continuación, tenemos la práctica de ejemplo y la pestaña práctica de la clave de respuesta de ejemplo en blanco, que tiene celdas preformateadas. Por lo tanto, puede llegar directamente al corazón de las pestañas en blanco del problema de la práctica, solo con los datos. Así que podemos practicar el formato de celdas en Excel. A medida que trabajamos el problema de la práctica, echemos un vistazo a la pestaña de ejemplo. En esencia, mirando el resultado final, vamos a ordenar nuestros datos, vamos a imaginar que son datos de datos salariales para una corporación, por ejemplo, y luego vamos a hacer múltiples histogramas a partir de ese conjunto de datos. Así que podemos centrarnos en cómo ajustar los histogramas y principalmente en los cubos. Así que podemos ver qué sucede si cambiamos el tamaño del cubo. El tamaño del cubo será bastante importante cuando intente visualizar sus datos en el formato de un histograma. Así que vayamos a la pestaña, la pestaña en blanco, donde solo tenemos nuestros datos. Ahora recuerde que si no tiene estos datos, puede usar algunos de los métodos de los que hablamos antes de poder buscar algunos datos. Para los salarios, si así lo desea, puede escribir este conjunto de datos, si desea simplemente escribirlos, los números exactos que tenemos. O puede usar algunos de los métodos de los que hablamos en presentaciones anteriores para crear un conjunto de datos. Entonces, una vez que tengamos los datos en el sistema, voy a formatear toda la hoja de trabajo, como lo hago, básicamente, cada vez que selecciono el triángulo para seleccionar toda la hoja de trabajo. Hago clic derecho y luego voy a ir a las celdas de formato. Y me gusta ir entonces al grupo de números, estamos en el que normalmente voy a la moneda, los números de corchete o los números negativos están entre corchetes y rojos sin signo de dólar. Y luego no necesito los decimales en este momento, porque estamos tratando con datos que básicamente son números de retención. Así que voy a eliminar los decimales como predeterminados para toda mi hoja de trabajo, y luego diré, está bien, ahora formateado en un tipo de formato de números con una coma, y la posición 1000S, quiero poner un encabezado en la parte superior y convertirlo en una tabla. Y, a continuación, ordene los datos de arriba a abajo. Así que me desplazaré un poco. Actualmente estoy en 190, manteniendo el control desplazándome en la rueda. Así que ahora estoy en 220. Ahora recuerde, para poner un encabezado, necesito poner una fila encima de esto o una celda encima de esto, la forma más fácil de hacerlo es seleccionar toda la fila. Pero si tengo algo aquí, por ejemplo, eso podría no ser lo que me gustaría hacer, porque empujaría esto hacia abajo. Así que probemos el otro método para hacerlo esta vez, puedo seleccionar una celda, hacer clic derecho en esa celda e insertarla. Y tengo un paso extra, porque ahora necesitas saber hacia dónde quiero empujar las células, 3-11. Y en este caso, quiero empujar las células hacia abajo. Y entonces puedo decir, está bien, empuja estas celdas hacia abajo sin perturbar los datos de la derecha. Muy bien, sigamos adelante y escribamos salarios, ese va a ser mi encabezado, voy a decirle a Excel, es un encabezado por digamos centro en la pestaña inicio de ti, centro de alineación, puedes subrayarlo o algo así, también, también voy a seleccionar todo el conjunto de datos, y la pestaña inicio en negrita, fancruc lo pone en negrita para que sea más fácil de ver en una grabación de pantalla. Así que puede o no necesitar hacer eso, voy a poner una tabla en esto, como suelo hacer con mis conjuntos de datos, poniendo mi cursor en los datos, podría ponerlo en cualquier parte de los datos porque no hay áreas en blanco. Y luego vaya a la pestaña insertar en la parte superior, vaya al grupo de tablas y luego agregue la mesa y las hormigas bailarinas están haciendo su baile de mambe alrededor del área adecuada. Así que voy a decir que está bien, ahí está nuestra mesa, ahora tenemos este bonito menú desplegable arriba. Por lo tanto, el siguiente paso es a menudo ordenar los datos. Así que voy a golpear el menú desplegable o simplemente tocarlo, no voy a golpearlo demasiado fuerte, no voy a romperlo ni nada de lo que va a pasar, vamos a llevarlo de Z a A, vamos de Z a A. Y ahí está nuestro desglose de los datos. Así que ahora sigamos adelante y comencemos a construir nuestros histogramas. Y luego ajustaremos algunos de nuestros histogramas. Entonces, para seleccionar los datos, una forma de hacerlo es que podría poner el cursor arriba y seleccionar los datos de esta manera. Y luego voy a ir a la pestaña de inserción como vimos en presentaciones anteriores, los gráficos y recuerden, no estamos mirando la columna de barras, los gráficos de barras, estamos viendo los histogramas aquí, y eso hará que los cubos sean correctos, así que el objetivo de un histograma es que hace estos cubos. 5-1 Así que voy a agregar el histograma, tenemos un histograma predeterminado, que generalmente es bastante bueno. Quiero decir, por lo general, ya sabes, hacen el histograma bastante bien. Entonces, si miro lo que me dio aquí, en el histograma predeterminado, podríamos decir, está bien, sigamos adelante. Así que aquí están nuestros cubos abajo, hagamos clic en los cubos que son realmente lo principal la mayor parte del tiempo en el que estamos enfocados. Así que hagamos clic en esos cubos. Y luego voy a ir al símbolo, y luego a las opciones del eje. Así que tenemos acceso por categoría. Así que no es apropiado para nosotros, porque estamos viendo números reales, tenemos los cubos automáticos que se están implementando aquí, y el tamaño del cubo, entonces si miro aquí, es un poco difícil de ver, pero porque está en automático, y esto está atenuado, porque no estás escribiendo en él. Pero el valor predeterminado es que esos 3,400, y luego 9 cubos, así que tienes 123,456,789 cubos, y el 3,400. Ahora, podemos personalizar esto cambiando el ancho de banda o el número de contenedores, cualquiera de los dos cambiará los cubos a la derecha, cualquiera de ellos cambiará el otro, justo si en otras palabras, si agrego más ancho de banda, cambiará el número de curvas. Entonces, por ejemplo, si entro aquí, y digo que quiero hacer este 2,000, entonces va a cambiar el número de contenedores a 15. Así que ahora tenemos 15 contenedores que subieron. Si, por otro lado, si volviera a bajar, y digo que quiero que el número de contenedores vuelva a bajar a 10, observe que este número de arriba es que ese 19,3,3, va a cambiar eso ahora a 2,900. Y ahora, si yo, si quiero actualizar esto a lo que era en el automático, siempre puedo simplemente volver a la automática, y luego vuelve a su posición predeterminada. Ahora recordarán que hablamos un poco sobre esto antes con el contenedor de desbordamiento y el contenedor de desbordamiento para que podamos agrupar estos valores atípicos en los extremos lejanos. Así que ahora solo tenga en cuenta que si voy aquí a este número, marca de verificación, si tenemos las categorías, generalmente estamos mirando nuestros números de las categorías. Pero si golpeo el desplegable, también puede decir que fue general, contabilidad de divisas, si es cinta, fecha, hora, función de porcentaje, texto científico, etc. Entonces, en algunos casos que podrían ser útiles, también puede quitar la coma si así lo elige en los cubos, si desea que las comas desaparezcan, por cualquier razón para fines de formato, pero para y luego un número negativo, el formato de negativos. No tenemos ningún formato de los negativos. Pero por lo general, la mayor parte de su formato va a estar en la parte superior aquí. Ahora también puede ajustar esta columna. Así que esta columna ha sido elegida. Si hago clic en esa columna, una vez más, obtengo mi información a la derecha, voy a ir a la pestaña, o este icono a la derecha para las opciones del eje. Por lo general, las principales opciones que está viendo son el mínimo, que es el auto y el máximo. Así que se recuperó aquí de 0 a 30. ¿Cómo de lo que va a contar? Ahora también dijimos que si cierro esto de nuevo, recuerde, si hace clic en el gráfico en sí, hago clic fuera del gráfico, estos dos elementos desaparecerán, ¿verdad? Así que si los elimino, se han ido. Si está buscando esas dos pestañas, debe estar en el gráfico, luego tiene esas dos pestañas donde tenemos la adición de los elementos del gráfico. Así que este es un lugar, podemos ir a agregar esos elementos del gráfico, los títulos de los ejes y las etiquetas de fecha. Y así sucesivamente, las opciones de diseño rápido que tenemos aquí. Bien, así que esos son bastante buenos, ya sabes, ajustes rápidos al gráfico, el formato de los mismos, que también puedes hacer tú mismo si quieres hacer tu propio formato, los colores de los gráficos en la parte superior, y luego tu formato predeterminado de esta manera de los gráficos, que nuevamente te da otro formato, tienes tus datos en la parte superior. Así que aquí están nuestros datos. Si quisiera editar los datos, está nuestra edición de los datos, cerrando esto de nuevo, cerrando esto de nuevo, y luego también tienes tus opciones de formato. Así que ahí están las opciones de formato para el gráfico. Ahora, la otra forma en que puede entrar en esas cosas es que a veces puede hacer clic derecho en un elemento en particular. Muy a menudo, cuando quiero agregar las etiquetas de datos, voy aquí y luego agrego etiquetas de datos, para poder agregar las etiquetas de datos de esa manera y luego puedo formatear las etiquetas de datos. Si así lo elegimos, posiblemente hacerlas un poco más grandes o ponerlas en negrita o algo así. Y luego tienes tus opciones a la derecha, que una vez más, tienes el eje, tienes los títulos del eje, puedes ver los títulos que aparecen allí. Si los necesita, tiene el título del gráfico, que a menudo es lo que podría poner en un gráfico como este, porque generalmente representa un tipo de conjunto de datos, etiquetas de datos. Grid Lines, si desea que las líneas de cuadrícula estén activadas o desactivadas, puede eliminar las líneas de cuadrícula. Y tenemos la leyenda, normalmente no necesitamos una leyenda, aquí. Y este te da más, más otro lugar para encontrar, ya sabes, más opciones. Así que ahí lo tenemos. Muy bien, así que ahora hagamos otro. Y hagamos algunas comparaciones. Y cambiaremos algunas de esas opciones. El mayor cambio en el que quiero pensar es, bueno, si estuviera presentando estos datos, ¿cómo se vería? Y recuerda, hay dos maneras en que quieres pensar en esto. Una es que quiero hacer el histograma. Por lo tanto, representa los datos de tal manera que puedo entenderlos. Y dos, quiero saber cómo si empiezo a cambiar los tamaños de los cubos, y posiblemente las alturas de estos, ¿qué haría eso si alguien estuviera tratando de manipularme o manipular a alguien como publicidad o algo así, usando los datos para tratar de llegar a una cierta narrativa? En otras palabras, si alguien está tratando de argumentar su punto, y está presentando datos para argumentar su punto, podría manipular sus gráficos para articular más cualquier punto que esté mirando. Y si estamos tratando de estar en una conversación honesta dentro de ese entorno, que es a menudo el caso, vamos a tener que ser capaces de ver eso para que podamos saber lo que está pasando. Entonces, si selecciono los datos nuevamente, vamos y digamos que insertamos otro histograma. Y voy a llevar esto hasta el fondo. Y ahora podríamos decir bien, vamos a quitar el título de este. Y cambiemos los tamaños de los cubos ahora. Así que voy a hacer clic en los tamaños de los cubos y decir, bueno, ¿qué haría eso? Si entré en mis categorías aquí, y si digo que quiero nuestros cubos muy grandes, como 500 o 5000 espacios entre ellos, eso va a cambiar, ya sabes, mucho el tamaño de los cubos, ¿verdad? Así que ahora tienes de 55 a 60. Si traigo eso aún más grande a como 7000. Ahora parece que se ve bastante centrado ahora en este momento. Ahora, eso podría no ser esto, puede no ser como una tergiversación de los datos, pero ciertamente te da una sensación diferente, entonces este gráfico, ¿verdad? ¿Por qué por el tamaño de los cubos? Entonces, ya sabes, si estuvieras argumentando aquí que sí, bueno, no hay realmente, si alguien estaba discutiendo, no hay valores realmente atípicos aquí, todo es básicamente de todos. La mayoría de las personas caen en el medio, ya sabes, algo así, entonces si aumentas el tamaño del cubo, ya sabes. Eso podría darte ese tipo de sentido o sensación, ya sabes, de modo que, ya sabes, esa es una cosa que podría verse diferente. Hagamos otro y vayamos por el otro lado. Así que voy a, voy a hacer otro, voy a insertar mi conjunto de datos aquí de nuevo, y decir vamos a insertar un gráfico, y otro histograma. Vamos a tirar de esto en la parte inferior. Y digamos ahora, vamos a hacer un montón de cubos. Así que ahora voy a decir bien, vamos a aumentar el tamaño de los cubos. Así que haré esto un poco más amplio. Y, entonces, vayamos a nuestros datos a continuación sobre este. E iré a mi símbolo de la derecha. Y diremos bueno, ¿qué pasa si reduzco esto, este ancho de contenedor, a como 500? Así que ahora solo tengo una diferencia de 500 pesos. Bueno, ahora los datos se están dispersando tanto que podrían no estar dándole información relevante, podría que todavía le esté dando una especie de sensación de dónde está todo aquí. Así que eso te da una sensación bastante buena. Pero puedes ver cómo puedes ir demasiado lejos aquí, ¿verdad? Como si hiciera estos 20 pesos, entonces eso no es tan útil, ¿verdad? Esto parece un desastre, ¿verdad? Si lo llevo a 30 pesos, de nuevo, no es exactamente algo útil. Si lo llevo hasta 100 pesos, todavía no es muy útil. 200 pesos. En este momento está obteniendo algo que se asemeja a un conjunto de datos. Y de nuevo, eso podría ser útil hasta cierto punto, pero no que está obteniendo un tipo completamente diferente de sensación de los datos cuando los miro y este formato, luego este formato, luego este formato y así tienes así que sí, así que cuando miras y esto es lo que lleva a la gente a empezar a pensar que los datos son solo manipuladores. Todo es relativo, ¿verdad? ¿Cuál es el punto? Pero el punto es que necesita mirarlo desde diferentes ángulos para obtener una orden y tener una idea de los datos. Entonces, un ángulo en los datos generalmente no es lo completo. 15-15 Si solo obtiene una imagen de los datos, entonces podría estar siendo engañado, ¿verdad? Entonces, si voy, ya sabes, podría haber alguna manipulación, debería haber varias imágenes para tratar de tener una idea de lo que está sucediendo con los datos idealmente, ¿verdad? Entonces, si selecciono los datos, nuevamente, si inserto nuevamente, insertemos otro. Y bajemos esto, y digamos que traemos esto aquí. Y vamos a deshacernos del título en este. Y esta vez, vamos a ajustar posiblemente este lado de las cosas. Así que podría decir, bueno, vamos a hacer doble clic en este. Y voy a las precisiones, y va de cero, ya sabes, si llevé esto a cien, entonces ahora obtienes como, una especie de gráfico en cuclillas, que te da un, ya sabes. Una especie de aspecto diferente y, y sentir allí, podrías decir, bueno, y de nuevo, observa que te gusta la diferencia entre si miro este, estás diciendo que, bueno, es bastante alto. Hay una diferencia bastante alta entre, ya sabes, algunos de estos, pero si tuvieras que agregar un tamaño de columna más grande, entonces todo parece un poco más achaparrado, ¿verdad? Sí, bueno, no es una gran diferencia, ¿verdad? Quiero decir, es como, eso es como una pulgada de diferencia. Y esto fue como, dos pulgadas diferentes, ¿verdad? Pero, pero eso es porque la escala es diferente, tienes que saber lo que significa la escala, ya sabes, en el lado izquierdo, así que ese es otro tipo de cosas que podrían suceder si yo estuviera haciendo otro, si inserto otro, y hago otro histograma. Y bueno, voy a derribar este. Y tirando de ella hacia abajo. Bien. Y ahora, oh, no quise deshacer, deshacer. Así que ahora vamos a deshacernos del título en este. Y hagamos clic en este lado, de nuevo, y vayamos aquí y digamos, si nosotros, si hacemos el mínimo, digamos que comenzamos el mínimo en como, en, como, 10. Ya sabes, así que ahora, correcto, así que ahora comenzó a las 10. Así que ahora estos, ya sabes, estos, estos aquí abajo han sido eliminados, eso sería algo inusual que parece manipulador, correcto. Entonces, pero de nuevo, puedes ver como eso, por supuesto, daría una sensación diferente a esta, correcto, como. Así que ahora intentemos algo donde ellos eran lo que éramos, eliminamos los valores atípicos. Así que agreguemos otro. Vamos a seleccionar los datos de nuevo, seleccione los datos. Y luego voy a desplazarme hacia abajo antes de insertar. Así que con suerte, se insertará un poco aquí. Y luego voy a ir a insertar mientras todavía tengo los datos seleccionados, pero me desplazo hacia abajo, histograma, insertar y boom. Muy bien, ahora digamos que voy a este tamaño de cubo. Pero quiero deshacerme de estos, estos valores atípicos, cierto, esa es otra cosa que podría ser útil hacer. Pero también podría distorsionar un poco los datos, ¿verdad? Porque los valores atípicos, ya sabes, podrían sesgar los datos. Hablaremos más sobre eso más adelante. Pero podría, pero también está tergiversando los datos hasta cierto punto, porque son valores atípicos. Esa no es la norma. Así que vamos a, vamos a entrar en él, la información de la derecha, para el para estos paréntesis, y voy a dejar bien, bien, podríamos pasar de, de automático a como, digamos que digamos que lo queríamos en como 2000 como la separación. Así que hay, esa es una separación bastante decente. Así que estás como, muy bien, eso se ve bien. Pero tal vez estos, estos lo están estropeando en el exterior y haciendo que mi gráfico se vea un poco desordenado. Así que podríamos decir, bueno, ¿y si no estamos aquí? ¿Qué pasa si voy a mi contenedor de desbordamiento? ¿Y digo que actualmente está en automático? Si hago todo lo que se acabó, ¿cómo? Voy a traerlo aquí como 77 mil, 77 mil y luego lo empaqueta, ¿verdad? Así que ahora tienes todo esto que estaba a un lado, está un poco empaquetado, es agradable por un lado, porque ahora tengo un no, no tengo estos datos con todos estos cubos vacíos en ellos. Pero al mismo tiempo, es un poco representante de la señorita porque le gusta, bueno, como afuera estaban esos valores atípicos, ¿verdad? Y luego, si hago clic en este, el otro lado, este es un valor atípico en este extremo, vamos a ponerlo en como, no sé, como 63 mil, ¿correcto? Así que diremos esto 1,60, 30, 0, 0. Así que ahora tienes todo por encima de 63 mil. Así que te das cuenta de que ese tipo de limpieza de los datos, porque piensas, sí, esos son valores atípicos. Y simplemente los empaqué para que realmente puedan leer el tamaño del cubo, lo cual tiene sentido, pero también distorsiona un poco, la apariencia de los valores atípicos. Así que puedes ver cómo, incluso cuando intentas ser lo más honesto posible, cuando eliges el tamaño del cubo, puede ser difícil. Y cuando estás tratando con personas que conoces, tienes una agenda, lo que significa que están tratando de argumentar a favor de un caso en particular. Ya sabes, al entrar en ello, entonces vas a tener que ser un poco escéptico en cuanto a cómo van a presentar los datos, ¿verdad? Entonces, tienes que ser como, bueno, ya sabes, ¿qué, por qué eligieron presentar los datos de esta manera? ¿Realmente están presentando los datos con precisión? ¿Te están dando varias imágenes de los datos? ¿Están o están tratando de distorsionar los datos posiblemente manipulando cosas, como el tamaño del cubo, los valores atípicos y la altura del gráfico manipulando el eje Y? Así que estos son y es por eso que de nuevo. Lo que realmente le gustaría hacer es decir, me gustaría echar un vistazo a los datos reales y hacer algunas de estas pruebas por mi cuenta. Así que puedo hacer mis propias representaciones de los datos y tener una idea precisa de lo que se dice aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!